La actualización a una nueva época, a una nueva era donde las redes, los portales están en auge y ha sido un gran esfuerzo en la transformación de este medio a estas nuevas formas de comunicación y esperemos poder llevarlo a buen puerto. En el área de sensibilización lo que hemos buscado ha sido acercar todos esos conocimientos acerca de salud bucal y salud general a la población general. En esta labor de divulgación se ha cambiado un poquito el formato, veníamos de una revista física y ha sido una transformación a las nuevas formas de comunicación, medios de comunicación, de redes, portal, buscando el posicionamiento acerca de estas nuevas tecnologías tan disponibles y cercanas hoy en día. La palabra o la frase clave que creo que gira en torno a este proyecto ha sido que queremos un paciente informado. Creo que ese es el objetivo en torno al que gira SEPA, en torno a divulgación a nivel de pacientes, de todo ese conocimiento que tenemos acerca de las enfermedades periodontales y salud general, salud bucal.